Bueno mi gente, aquí vamos ya a ver que podemos grabar a la Plaza Libertad. Así es que recuerde darle like, suscribirse y compartir estos videos. Vamos a ver. Aquí estamos sobre el Portal Sagrera. Vamos a ver que podemos ver en este lugar. Así se vive en el Parque Libertad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos loca! Oye el artista salvaloreño ¡Estoy en la independencia! Los invitamos a sentirles de gente aquí en una jornada bien bonita Te lo doy, te lo doy ¡Para mano! ¡Horrible! 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 ¡Para gente no tiene locisio! ¡ Михa, eh no 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 no! VATIÓN Objetidמש technology Servicio dextro ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!